Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro Apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video El día de hoy gente tenemos nada más y nada menos que El acceso anticipado a lo que andan haciendo la agenda semanal que llega el día de mañana Así que gente, como saben, mañana martes, como todos los martes Llega obviamente una nueva agenda semanal Y el día de hoy gente les va a estar enseñando lo que andan haciendo todos estos eventos Que seguramente vamos a ver el día de mañana en lo que andan haciendo esta nueva agenda semanal Que de una les digo que van a ser premios que la verdad es que pintan muy geniales, muy chidos Y muy muy interesantes más o menos para que ustedes se hayan dando una idea De lo que andan haciendo esos eventos que vamos a ver mañana en la agenda semanal Y que la verdad es que parecen y pintan muy interesantes Vale gente, pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Y ustedes estén siempre informados al respecto de todos los próximos eventos que van a estar llegando Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y por favor gente, en efecto, a continuación les voy a estar ya informando al respecto Lo que andan haciendo todos estos posibles eventos Vale gente, que van a tener esta posible agenda semanal de esta próxima semana Que pinta muy, muy, muy interesante Bueno, les digo que van a ser cosas que van a ser bastante geniales y bastante, bastante chidas Para que ustedes más o menos se ven dando una idea de lo que venimos a tener en la próxima semana Vale gente, pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir A lo que andan haciendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario Y en mi canal de Twitch que les voy a dejar ambos en la descripción Y ahora sí vamos a seguir gente con lo que andan haciendo pues Esta posible agenda semanal a continuación Vale gente, que la verdad está muy épica Y bueno gente, la parte de por acá Esta no es, aquí sí está Esta vez andan haciendo gente pues la posible agenda semanal Con lo que andan haciendo pues Todos estos próximos que seguramente vamos a ver Estos próximos eventos que seguramente vamos a ver En lo que andan haciendo pues estos próximos días Que de una vez les digo que la verdad es que pintan Muy muy interesantes Y vamos a analizar lo que andan haciendo pues esta agenda semanal Día por día o evento por evento A ver que cosas van a estar llegando Y que cosas Garena nos va a estar trayendo Vale gente, entonces comenzamos con el día mierda Perdón, el día miércoles Aquí lo pueden estar observando Que se ha filtrado, vale gente Que Garena podría estar trayendo lo que andan haciendo pues Nada más y nada menos que Esa skin que pueden ver aquí en pantalla Esa skin que pinta muy interesante Esa skin se llama Skin pergamino de sangre Es una skin que está muy buena Muy chida, muy interesante Garena ya la ha traído anteriormente Lo que andan haciendo pues el juego Y se dice que podría estar regresando Con esta temática del evento del caos En lo que andan haciendo pues estos próximos días Posiblemente en el evento de ruleta mágica Aquí pueden estar viendo la skin Sinceramente es una skin que está Increíblemente épica Muy genial, muy bacana, muy chida, muy interesante Con lo que andan haciendo pues todos estos eventos Que la verdad es que pintan Bastante, bastante buenos Aquí los pueden observar Que se ven muy, muy, muy geniales Ahí los pueden estar viendo Y que Garena los va a estar traiendo En lo que andan haciendo pues estos próximos días Vale gente Continuamos con lo que andan haciendo pues el día jueves Va a estar llegando evidentemente Lo que andan haciendo pues nada más Y nada menos Que lo que sería pues Esa cuestión vale De el nuevo pase bulla Del mes de febrero Así es gente El pase bulla del mes de febrero Ya que lo que andan haciendo pues El próximo jueves Llega el primero de febrero Y por ende estar llegando Este nuevo pase bulla Que sería muy interesante Y aquí pueden estar viendo Lo que andan haciendo pues este pase bulla Que sería el próximo pase bulla Del mes de febrero Aquí lo pueden estar observando Que sinceramente pues Se ve bastante interesante Vamos a ver lo que andan haciendo pues Un repaso De lo que andan haciendo pues este pase bulla Rápidamente Aquí pueden estar viendo lo que andan haciendo pues La skin de mujer Que sería llegando Créditos a Benon OFS Que fue la persona que filtró Lo que andan haciendo pues este pase bulla Y ahí pueden estar viendo La skin de mujer De este pase Que la verdad es que pinta Muy, muy interesante Y muy, muy genial Ahí lo pueden estar observando Sinceramente es una skin de mujer Que pinta Muy, muy buena Vale gente Por aquí podemos ver lo que andan haciendo pues Estas otras recompensas Como lo que andan haciendo pues esta pared glue Que pueden observar Que va a estar llegando también En este pase bulla Que la verdad es que pinta Muy genial Y muy interesante También obviamente Lo que andan haciendo pues este skin de moto Que pueden observar Que también se ve muy, muy chida Ahí la pueden estar observando Mi skin de moto Que se ve bastante buena Y lo que andan haciendo pues este skin de mochila Que también se ve increíblemente épica Como pueden estar viendo Muy, muy genial Y muy, muy chida Ahí la pueden observar Y lo que andan haciendo pues este skin de mochila Que también se ve muy interesante También lo que andan haciendo pues este skin de machete Que pueden observar que se ve bastante genial Y muy muy buena, muy muy bacana Y lo que viene haciendo pues Bueno, avatars y diferentes cosas más que arena siempre suele dar Aquí tendríamos lo que viene haciendo pues Esta skin de Sinostrimal Estrogón Ahí la pueden observar Y lo que viene haciendo pues Este otro premio que sería una tabla de puño Que sería muy interesante, vale gente Y ya por último lo que sería Esta caja de muerte Y obviamente la skin principal Que la verdad es que pinta muy interesante Y la pueden estar viendo allá a continuación Aquí la pueden estar viendo La skin de hombre que estará llegando En este pase bulla del mes de febrero Que la verdad esta skin de hombre Está increíblemente épica Muy buena y muy muy interesante Y pues obviamente Garena la estará traiendo En lo que viene haciendo pues Este pase bulla Que inicia el próximo jueves Primero de febrero de 2024 Y la verdad pinta bastante bastante bien Lo que viene haciendo pues Este pase bulla ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios si les gusta O no les gusta este pase bulla Continuamos gente con lo que viene haciendo pues Nada más y nada menos que el día viernes En el cual se ha filtrado que Garena estará traiendo Lo que viene haciendo pues esta skin de arma Que pueden ver en la parte de por acá Esta skin de arma Que sería pues Una Una M14 Vale gente M14 pues ahí ya Interior del evento Ahí la pueden estar observando Interior del evento Caos Ahí la pueden estar observando Que la verdad es que pinta muy interesante Se me ha olvidado Créditos a Carlos Andrés Floralvarado Que fue la persona que me ayudó a hacer esta agenda Muchísimas gracias a ese crack Vayan a seguirlo a Instagram Vale gente Que es un crack Y me ayuda con la información Vale gente Para lo que viene haciendo pues Este evento de caos Que como saben se va a estar desarrollando Iniciando esta próxima semana Se ha filtrado la llegada de esta M14 Pese a ella Interior Que la verdad está bastante buena Y lo más seguro es que llegue En ruleta de tokens Continuamos el día sábado Que se dice que podría estar regresando Lo que viene haciendo pues La EP40 Cobra Evolutiva Que como saben pues El día De mañana Llega lo que viene haciendo Pues la skin de Cobra Legendaria Y para la próxima semana Se dice que Garena Podría estar regresando Esa skin de EP40 Evolutiva Que la verdad pues Es una skin que está Increíblemente épica Y en caso de que llegue Lo más probable es que llegue En ruleta mágica Vale gente Para el día de lunes Tendríamos la llegada De lo que viene haciendo pues Esta ruleta de tokens Que pueden ver aquí en pantalla Que podría estar De Garena trayendo de regreso Con lo que viene haciendo pues Obviamente la temática De Monsonoraki Que Garena estuvo regresando Bastante últimamente Para lo que viene haciendo pues Principalmente regiones asiáticas Que la verdad es que está Bastante interesante Y bastante bastante genial Y podría estar Garena Trayendo esa skin Que pueden ver aquí Y lo que viene haciendo pues El cuello de tortuga Que se dice que Garena Podría estar regresando Vale gente Sinceramente pues En caso de que Garena Llegue a regresar Lo que viene haciendo pues Este evento de Monsonoraki El cuello de tortuga Estaría llegando muy probablemente En ruleta de tokens Que la verdad me parece Que es un evento muy bueno Vale gente Y ya por último Lo que viene haciendo pues El día martes Que Garena podría estar Traendo lo que viene haciendo pues Esta skin Que pueden ver aquí en pantalla Que sería la skin principal Obviamente del evento de caos Que como les repito Se va a estar desarrollando O empezando a desarrollar Durante la próxima semana Y que la verdad es que pinta Muy muy interesante Vale gente Aquí la pueden estar observando La skin que está bastante Bastante chida Y esta básicamente Vendrá siendo pues La posible agenda semanal Díganme ustedes que opinan Y que piensan al respecto En los comentarios Les repito Créditos a Carlos Andrés Foro Alvarado Que fue la persona Que me ayudó a hacer esta agenda Y pues bueno Vayan a seguirlo Y pues este fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal de secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Cada que Hay un buen event Para hablar de la gente Semanal Además de que Directos Todos los días En Twitch Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!